bueno mami tengo el teléfono y que le voy a regalar yo iba a trabajar pero le voy a regalar bueno mi gente que estamos activando le gracias yo por un nuevo día vamos a la calle buscar el pan de cada día como todos los días se hace así que bueno espero que hoy sea un día bendecido porque estamos siempre con dios así que ya lo saben ya lo saben vamos con todo a trabajar vamos a trabajar donde voy a trabajar la bendición que me encontré tempranito que quiere la bueno mami tiene el teléfono y que le voy a regalar yo iba a trabajar pero le voy a regalar el jugo y los panes de los pelados que vamos a hacer y es que le pasó en la cara vaya sorpresa me encontré hoy al salir de mi casa cuando me dirigía a trabajar ellos lo hacen porque saben que no se los voy a negar ellos lo hicieron porque saben que conmigo siempre van a obtener el pancito el juguito sorpresa para mí que en esta ocasión no fueron 1 2 3 o 4 sino casi 15 niños y para que no me quedara decidí regalárselo a todos los cristianos evangélicos que estaban ahí de verdad no hago esto para sentirme más que nadie no hago esto para que la gente diga que tengo más que los demás no lo hago porque me nace del corazón y yo sé que dios tiene su granito de arena para cada quien él sabe quién hace el bien él sabe quién hace el mal y espero que todas estas personas estén siempre a gusto con solamente ofrecer mi amistad no les pido más nada espero que siempre sean buenos vecinos buenos amigos que enseñen a sus hijos a respetar los mayores los niños estaban en una escuela dominical en la iglesia cristiana que estaba aquí en la casa y yo temprano les había dicho bueno hoy les voy a dar una sorpresa pero jamás pensé que fueran tantos en verdad agradecido con dios por lo que me da agradecido con todos mis vecinos que yo sé que tienen un cariñito hacia mí porque yo sé que me lo he ganado de verdad que me llena mucho de alegría ver cada día los veo más grandes cada día los veo como mi familia porque para mí es lo que son todos tanto los niños como los adultos como las mujeres como son todos en esta calle en este pueblo en todo el barrio en todos lados la gente sabe que conmigo tienen una amistad sincera una amistad única no hay doble cara no hay doble moral hago las cosas de buen corazón y hago las cosas sin esperar nada a cambio que dios me los bendiga hoy mañana y siempre sin más que decir el maracucho de clemencia para todos ustedes haciendo cosas buenas siempre con la bendición de dios dios me los bendiga no hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!